Buenas, mi nombre es Jimmy Alexander Bucurú. Yo vengo de Colombia. Mi historia es un poquito larga y compleja. Yo ingresé a Canadá como refugiado con mis dos hijos. Resulta que yo renuncié al asilo. Mi hija faltándome yo cuatro días para regresar a Colombia. Ella tuvo un diagnóstico de leucemia. ¿Cómo ha sido tu hijo de aquí en Canadá? Yo ingresé a Canadá como refugiado con mis dos hijos. Resulta que yo renuncié al asilo. O sea, el refugio lo rechazaste. Chao, bye, me regreso a mi país. Me regreso a mi país donde está mi mamá, mis hermanos. Yo estoy solo aquí, lo veo muy difícil. Es imposible para mí, entonces yo me devuelvo. Ya estaban los boletos listos. Es decir, yo salía en cuatro días a Colombia. ¿Por qué te querías devolver a Colombia? Falta de pronto de la familia, de la mamá, de los hermanos. Porque yo llegué a este país de aquí en Canadá solo yo con mis dos hijos. ¿Por qué te viniste a Canadá con tus dos hijos? Me habían hablado muy bien de Canadá. Y yo estando aquí ya cuatro meses me sentí como muy solo. Es decir, háblanos del idioma. Exactamente. Una cuestión también que me adoro es el idioma, el francés. Y aparte del idioma, ¿qué era lo difícil para ti? ¿En cuánto lo ves y si yo me voy? La situación con mis niños. Por ejemplo, yo solo con mis dos hijos era difícil yo poder decir, voy a salir a trabajar o voy a salir a estudiar con los dos niños. Entonces, no los podía dejar solos. Eso fue lo que yo vi muy difícil. Entonces, por eso fue la decisión de quererme yo devolver a Colombia. Y el diagnóstico me lo dan a la niña que tiene leucemia cáncer en el Hospital de Children Paranfan en Montreal. Y yo tomo la decisión, junto hablando con unos médicos del hospital y una trabajadora social, de quedarme. Pero yo tenía miedo porque, ¿cómo así? ¿Yo por qué me puedo quedar sabiendo que yo ya renuncié al asilo? Y ellos me dijeron, no, nosotros le ayudamos para que usted se pueda quedar aquí con su familia. Eso fue lo que me dijo la trabajadora social y la doctora del hospital. Entonces, yo dijeron, pues si es así, yo entonces me quedo a que la niña reciba su tratamiento. O sea, que te dieron la atención médica mismo si ya no tenías estatuto o por qué haber renunciado al refugio. Correcto. Yo sin estatus, sin nada. Inclusive sin estatus yo duré casi como un año sin estatus. Y aún así recibí todos los beneficios necesarios para la niña. Inclusive recibí la ayuda, la ayuda social. Que eso solo se le da a alguien que tenga estatus. Yo no tenía nada. Y aún así, junto con la trabajadora social, presentamos una carta para poder seguir recibiendo esta ayuda económica. Porque entonces me sería muy difícil a mí sobrevivir aquí. Con el problema de mi niña, yo quedé sorprendido con el tema de la salud aquí. ¿Tú estabas cubierto por la salud gratuitamente? No, yo no estaba cubierto aquí de nada. Porque pues, como le digo, yo tomé la decisión de quererme ir. Entonces, a mí ya, cuando usted toma la decisión de irse, usted ya no lo cubre nada. Pero al ver la situación de la niña, su problema, ellos ya nos brindaron toda la atención para ella. Y lo más importante es que fue totalmente gratuito. Y no solo le brindan la atención gratuita, sino el amor que les dan a ellos. El trato fue excelente. Es duro para uno, porque al ver uno al hijo así, los días de trasnocho, todo el tiempo de uno estar ahí con ellos, es difícil. Pero el trato, el calor humano, las enfermeras, los doctores, los voluntarios, mucha gente que vienen y lo apoyan a uno ahí cuando uno está pasando este momento tan difícil con los hijos. Y la atención, como le digo, fue totalmente gratuita para ella. Yo creo que esto no se vería en otra parte del mundo, pienso yo. Háblanos brevemente de todo el tratamiento médico que tuvieron que hacerle a tu hija. El tratamiento, ella fue diagnosticada como el 23 o 24 de febrero del 2022. El tratamiento empezó fuerte. Muchas quimios hospitalizados. Claro, está el primer mes de hospitalización. Pero todos se lo dieron a ella el hospital. Todos las quimios, los medicamentos necesarios para que ella tuviera una óptima evolución y recuperación de su problema de cáncer. Y la fundación Lyucan del hospital también ha sido de gran ayuda para podernos sostener mientras... Mientras en la convalescencia de tu hija. Exacto. Mientras termina este proceso. Lyucan a veces cuando yo he tenido problemas económicos. Yo, por ejemplo, no tengo para pagar alguna factura o a veces para trasladarme para el bus porque pues por estar al tanto de la niña no puedo trabajar. Porque yo podría trabajar, pero entonces ¿quién cuidaría a la niña? Entonces ellos me han colaborado mucho con eso. Y la iglesia también. Las bancas alimentarias son muy buenas. Todo eso... Suma para que estés tranquilo. Exactamente. Tengas una esperanza de que todo va a salir bien con tu familia y con tu hija. Exactamente. Eso fue... Todo eso fue lo que lo hace a uno como motivar más. Y ahora que ya la pasaron dos años y que ya festejamos su siete aniversario, ¿verdad? Gracias a Dios. ¿Cómo se organizó esta fiesta de siete años? O sea, esta fiesta fue organizada por las amistades de aquí, de la iglesia. Nosotros vamos a una iglesia que se llama Génesis de Montreal. Allí conocimos unas personas de la iglesia. Todos viendo la situación mía con los niños. Nos brindaron también ese calor humano. Personas que fueron e hicieron turnos en el hospital también cuidándola para yo poder ir a ver al bebé porque no podía en ese momento por la hospitalización. Entonces, ellos son los que en este momento le organizaron todo eso. Y estoy totalmente agradecido con ellos, con el corazón en la mano. Hola, Jenny. ¿Cómo estás? Yo sé que tú fuiste una de las organizadoras de tu iglesia que hizo realidad los siete años de esta niña. Jenny, cuéntanos cómo fue este apoyo y por qué se hizo este apoyo aquí a la familia colombiana. Nosotros estuvimos apoyando a Jimmy y a su familia a través de la iglesia Génesis. Ella llegó hace dos años a la iglesia y la comunidad los acogió. Y lo que hicimos fue extender nuestros brazos hacia ellos en apoyo en cuanto a acompañamiento, transporte, comida, acompañamiento al hospital, cuidado en la casa de los niños. ¿Cuál es el objetivo de esta reunión del día de hoy? Bueno, realmente celebramos la vida porque Alexandra, el trasplante de médula funcionó. Vendimos el almuerzo para recoger fondos para que él necesita un vehículo y quisimos recoger fondos para poder ayudarlo a que él pueda tener su vehículo para transportar a sus hijos. ¿Y los fondos que recogen son, los recogen vía la iglesia o vía personalmente para que se les entregue? ¿Cómo los recogen? No, no, los personal. Personal y directamente a él. Ellos son muy agradecidos a todas las familias que vinieron acá y muy agradecidos con ese apoyo tan fuerte que le han dado a Alexandra de corazón y sepa que los quiero y los quiero mucho. Muchas gracias. Oye Jimmy, cuéntanos también por qué no hablamos del trasplante. ¿Quién dio el trasplante de la médula? El trasplante de la médula nos hicieron los exámenes a los dos, a Juan Pablo y a mí. ¿Y tu niño Juan Pablo qué edad tiene? Juan Pablo apenas tenía dos años larguitos. Resulta que salió más compatible el niño y le hicieron, él fue el donante de las células madres para la niña, lo cual se salió muy positivo gracias al señor. Para aquellas personas que están en esa situación de dificultades, ¿qué les recomendarías que a ti te ayudó a cambiar la visión? Cuando uno tiene dificultades así como yo y con la situación presente de mi hija, a mí lo que me ayudó mucho fue ir a la iglesia. La comunidad, una red social. Ir a la comunidad de la iglesia. De todos modos aquí Canadá le ofrece a uno muchas cosas que pues lo hacen a uno que dicen esto no lo hacen en otro lado. Por ejemplo, la guardería para el niño, la escuela, la profesora o las profesoras van y le dictan clase a mi niña en la casa por su problema. Con todo esto que yo viví me sentí como más fortalecido totalmente de quedarme acá y no tomar la decisión de volverme otra vez. Y el gobierno aquí le ofrece a uno muchas cosas, por ejemplo la francesalización, luego estudiar. Y al inicio que estrellabas la familia pensando en regresarte. Sí, sí. ¿Y qué hubiera pasado con tu hija de Colombia? Volver a comenzar de cero, buscar un trabajo en Colombia a veces, por la edad a veces. Hay una discriminación, ¿tú has tenido discriminación aquí en Canadá? No, aquí antes uno ve uno que aterrado porque uno ve a los señores de bastante edad por ahí barriendo la calle, entonces todavía les dan trabajo. Ahora que ya viste que no era la mejor opción de volverse a Colombia, ¿qué le dirías a las personas que están como tú? En Canadá, solos. En Canadá le ofrece a uno muchas cosas que dicen esto no lo hagan en otro lado. Yo les diría que no, que se quedaran aquí. Que acá es un buen país y muy seguro para los niños. Y uno siempre debe pensar en ellos porque ellos son, uno, el futuro y dos, aquí ellos tienen muchas garantías que no van a tener en nuestro país. Es decir, educación, salud, la salud es óptima aquí en Canadá. Es un país que pienso yo, muy un país seguro, muy bueno para los hijos. Aquí es como, no mantiene uno como tan preocupado, tan angustiado como en Colombia, otros países que uno mantiene como que con miedo de que de pronto usted sale a la calle y le roban su celular. O lo van a robar y lo van a apuñalar por el celular. Por eso fue que tomen la decisión de venir a cambio. Es que en este caso varias personas de las que yo encuentro a veces ya se regresaron a los países, a América Latina, Centroamérica, México, Colombia. Y me consultan para decir, señores, ¿cómo regreso yo a Canadá cuando yo tomaron la decisión? Que quizás por cuatro días tú lo hubieras tomado de regresarte y es muy tarde. Entonces les decimos que tienen que tomarlo fríamente, no con los sentimientos, sin decir que estoy solo, sin posibilidades de crecer, sino que eso tarde o temprano se va, ¿verdad? Todo se va dando con calma. De aquí los niños son una prioridad muy grande. Muy bien, muchas gracias a ustedes.